Cuando entramos de guardia, lo primero que hacemos es revisar todo el material, el maletín de salidas, el desfibrilador, comprobar que el aspirador, el pulsi, que todo funcione correctamente. Bueno, vamos a comprobar que funcione el desfibrilador y decir que los desfibriladores en cada centro son distintos. Este es diferente al que hay, por ejemplo, en Cangas. Este es el desfibrilador de Cangas y como veis es diferente al de Moana. Entonces para hacer la comprobación es muchísimo más fácil que el de Moana porque ya te indica aquí el chequeo básico. Es muchísimo más fácil. Desenchufamos de aquí. Le damos chequeo básico, te lo pone, comprobando las ondas y ahora le damos al OK. Comprobando descarga. Está cargando. Pulsa la tecla para descargar. Ya está, ya te pone OK. Ya te pone comprobar registro, comprobación de alarma. Ya está. Este monitor es que ya te va indicando todos los pasos y es muchísimo más fácil. Y esta es la tira de comprobación. Perfecto. Apagamos. Y lo volvemos a enchufar. Hay que saber el manejo de todos ellos. Desenchufo y compruebo. Bueno, vamos a comprobar que funcione. Ahí está, perfecto. Ya nos va indicando aquí todos los parámetros. Bueno, ahora ya te manda a cargar. Aléjese del paciente. Pulse choque. Y esta tira pues ya nos dice si todo está perfecto. Preparamos. Y aquí ya nos indica que todo funciona correctamente. Ya nos pone la fecha. Y ahora lo volvemos a enchufar para cargar la batería, para que no se descargue. Bueno, siempre también hay que comprobar que el carro esté aprecintado. Ver el último medicamento que caduca. Para así reponerlo y volverlo a aprecintar. Una vez comprobado que el desviñador funciona correctamente, nos pasamos ahora a revisar el maletín de salidas. Es importante porque podemos salir en ambulancia en un momento determinado. Nos toca revisar ahora el maletín. Bueno, comprobamos la medicación. Que tengamos de todo. Que aquí está la adenosina, la solinitrina y el plavis, que es la medicación más urgente. Y el cactopril. En este tenemos los corticoides. Tenemos el fortecortín, la lactocortina y el urbasón. Las cantidades que tienen que haber están aquí ya anotadas. Y en este también tenemos las adrenalinas. Tienen que estar aquí también todas. Y aquí las hay. La miodarona. Y el mirazolam. Y el anexate. Tenemos todo el material de vías, las jeringas, los abocados, que tienen que haber para... De varios calibres por si tenemos niños. Y tenemos aquí el glucagen. Comprobar la fecha de caducidad. El termómetro, el glucosmón, las agujas intramusculares, endovenosas y para cargar. Y también de insulina. Seguimos revisando. Y aquí tenemos el ampulario. Aquí está el resto de la medicación. Tenemos los nombres y así buscamos. Y aquí la numeración. Y vamos buscando lo que necesitamos. Y en esto lo mismo. Esto ya está comprobado. Ahora nos vamos aquí. Y aquí tenemos también medicación para las nebulizaciones. Comprobamos el glucómetro. Que tengamos tiras, que tengamos para pinchar. Y perfecto. Comprobando que tengamos los sueros. Tiene que haber un suero fisiológico de 500. Una gelafundina de 500. Y tres sueritos de 100 fisiológicos. Y el suero glucosado de 0,5. También que tengamos las agujas intragóseas. Que tiene que haber una adulta y otra pediátrica. Tenemos también unas mantas térmicas. Tenemos una. Y los equipos de suero. Un contenedor para las agujas. Y todo está. Y unos guantes. También guantes de varios tamaños. Este apartado ya está. Lo colocamos todo en su sitio. Y ya. Esta primera parte ya está lista. Ahora nos queda una segunda parte. Ahora comprobamos el kit de intubación. Aquí tenemos el. Aquí tenemos el ladrillo. Vamos comprobando que tenga pilas. Y que las palas funcionen correctamente. Esta también. Esta también. Y esta también. Perfecto. Aquí tenemos las pinzas de marín. Son las. La yankauer. Y las ondas normales. Tenemos unas pilas de repuesto para el harino. Y aquí tenemos pilas de repuesto para las palas. Tenemos aquí. Los guedes. Los guedes de todos los números. La de los adultos y la de los pequeños. Comprobemos que sean de todos. Y ahora vamos a comprobar que también estén pasando en los sacrales. Que estén también entre todos los números. Dos, dos y dos. Perfecto. Tenemos la cinta. Tenemos los fiadores. Y perfecto. Ya está comprobado. Aquí tenemos los micro enemas que son los diacepanes. Tenemos de 10 y de 5. Tenemos aquí una medicación así por si necesitamos unas pinzas. Tenemos la estilsona de los niños. Y unas adrenalinas precargadas. Y después tenemos aquí las mascarillas laringeas. Que también tiene que haber de todos los números. Las que hay disponibles. Tenemos también máscaras de oxígeno. Las de reservorio. Adultos y pediátricas. Tenemos que comprobar que esté al todo. Y tenemos un kit de sondaje. Hombre, no es necesario llevar un material en el maletín. Pero a veces no necesitamos en domicilios. Pues para un sondaje o para sacar alguna muestra. Y la comprobación ya está hecha del maletín. Una vez comprobado todo, lo ponemos en su sitio. Ahora pasamos a comprobar los ambus. Que están en este maletín. Comprobamos que haya el de adultos. Y también uno pediátrico. Esta es la mascarilla. Más o menos comprobamos que funciona lo de la bolsa. Esta funciona correctamente. Y tenemos la del pediátrico. Tenemos también aquí otras mascarillas de distintos números para que se acople bien en la cara. Y ahora lo guardamos todo. Gracias. Gracias. Bueno, esto forma parte de la rutina diaria. Al comenzar la jornada siempre comprobamos que todo esté funcionando correctamente. Además de comprobar todo lo que hemos visto. Aquí tenemos el aspirador. Comprobamos que funcione. Que nos haga trompona. Funciona. Hemos solicitado un aspirador nuevo. Esto lo amañamos aquí nosotros como pudimos. Por lo menos para no quedarnos sin él. A ver si nos manda uno nuevo la gerencia. Bien, comprobamos el pulsiosímetro que esté cargando. Comprobamos que también tengamos los pulsís pediátricos. Y está perfecto. Bueno, y ahora para finalizar, comprobamos en el electrocardiograma que tengamos las pinzas. Las pegatinas, las pegatinas para las precordiales. Que esté enchufado. Aquí tenemos el gel del desilibrador. Y aquí los ampus de la sala. Que también comprobamos que tengamos las mascarillas. Y que esté a todo en perfecto estado. Este trabajo, aunque es muy monótono, lo hacemos siempre al iniciar una guardia. Comprobamos todo, que todo funcione bien. Y que todo esté correcto. Para que después no tengamos problemas al salir con una emergencia. Que pueda ser aquí en el centro o fuera. Si nos tiene que venir a buscar la ambulancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!